Las designaciones arbitrales se dieron a conocer esta tarde y Fernando Guerrero se mantiene con actividad tras su labor criticada en el duelo entre América y Pumas cuando expulsó a Roger Martínez por un codazo sobre Alejandro Arribas, quien simuló un fuerte golpe en el rostro. Es así, que el cantante tendrá la compañía de Andrés Hernández Delgado y Cristian Quiavec Espinosa como asistentes en el juego entre Puebla y Monterrey. Cruz Azul y Veracruz inauguran la jornada 8 de la Liga 1010 con Roberto García Orozco, mientras Jorge Isaac Rojas Castillo impondrá la justicia en el León y Pumas. Francisco Chacón estará en la visita de Atlas en el volcán para medirse ante Tigres. Guadalajara UBS, Pachuca será comandado por Eduardo Galván Basulto, Marco Antonio Ortiz Nave en el Toluca UBS. Santos. América llegará a la cancha del Universitario de la Guapa ante Lobos y Oscar Macía Romo estará ahí. César Arturo Ramos Palazuelos fue designado el juez de línea para el Morelia y Querétaro. Por último, Luis Enrique Santander trabajará en el solo Santenecaxa junto a José Luis Camargo y Miguel Ángel Chua. Más noticias en MSE en el Piojo se ha quejado del arbitraje en el torneo. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Baseball sin frontera 27 de agosto La temporada de la LMB se aproxima a los play-offs y los expertos de BSF analizan a fondo. Medio Tiempo. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? El entrenador interino comentó que pensará a futuro y llevará a jugadores que puedan estar en los Mundiales del 2022 y 2026. Medio Tiempo Tuca ya es técnico interino del Tri. El entrenador de Tigres reiteró que solo estará como interino durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Espera que para noviembre ya esté el DT que llevará el proceso a medio tiempo un cancelar 001-13. Configuración desactivado HDHQS de los Sequeja. El piojo del árbitro tras empate contra Gallo Sequeja. El piojo del árbitro tras empate contra Gallo. Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Baseball sin frontera 27 de agosto Medio Tiempo 24 días ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio Tiempo 1-21 Tuca ya es técnico interino del Tri. Medio Tiempo 2-36 Los corredores mexicanos Paredes y Silva, corren juntos una vez más. Medio Tiempo 2-27 El Peluches Una celebridad en el Maratón de la CDMX Medio Tiempo 1-5-13 Grado Edición del Spillots by Monster Energy con Podio Azteca Medio Tiempo 0-40 Los ganadores del Maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio Tiempo 1-13 Villano 3-JR Homenajea a su padre en Triple Manía 26 Medio Tiempo 1-10 Lo mejor de Toros de Tijuana en su Top 5 Medio Tiempo 3-11 Importantísima Así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros Medio Tiempo 2-58 Toros Derrota a Algodoneros Aquí el resumen del juego Medio Tiempo 3-11 Cerveza con Refresco La hidratación en el Maratón de la CDMX Medio Tiempo 1-29 El título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio Tiempo 1-19 ¿Qué dijo Elia Park? Tras desenmascarar al hijo del fantasma Medio Tiempo 2-40 Nos faltó inteligencia para ganarle a América. Patiño Medio Tiempo 1-16 Roberto Hernández Tiene el sueño de una final Medio Tiempo 1-44 Sigue